Estados Unidos incluye a Reino Unido e Irlanda en la prohibición de viajar por el coronavirus. La medida llega después de que el sábado Donald Trump restringiera los viajes desde 26 países europeos, miembros de la zona Schengen. La administración insiste en que afectará solo a ciudadanos extranjeros, pero reconoce que está considerando limitar los vuelos internos. El presidente ha tomado la decisión de suspender todos los viajes a Reino Unido e Irlanda a partir de la medianoche del lunes, hora de la costa este, ha anunciado el vicepresidente Mike Pence. También ha dicho que las pruebas gratuitas de coronavirus están disponibles para todos los que las necesiten en Estados Unidos. Se dispondrá de baja por enfermedad y baja médica familiar pagadas incluso para las familias afectadas por el cierre de escuelas. La última cifra de muertos en Estados Unidos ha alcanzado los 51. Hay más de 2.200 casos de coronavirus en el país.